Soledad Que no sabe que es hermosa Ni sabe de amor ni engaños Ay, mi soledad Pero yo la quiero así, distinta Porque es sincera Es natural como el agua que llega Corriendo a lobre desde el mar antial Pero yo la quiero así, distinta Porque es sincera Es natural como el agua que llega Corriendo a lobre desde el mar antial No sabiendo ni a dónde va Qué feliz vive mi soledad Ay, mi soledad No puedo Tener hijos Lo siento tanto, mi amor No sabes cuánto lo lamento, pero Pero es la verdad Yo no puedo tener hijos La manera que me engañaste Ha sido tan baja, tan mezquina Que te casaste conmigo Sabiendo que no me podías dar Lo que yo más quería en el mundo Mijo No, pero ¿Cómo puedes decir una cosa así? Acabas de confesarlo No, Emilio Yo no sabía Cuando me casé contigo Yo no lo sabía No mientas Te lo juro Yo me casé contigo Sin saber ni desgracia Yo también tenía la ilusión de ese hijo ¿Cómo es posible que pienses que yo te pude engañar en eso? Te creo Mire, mi amor Perdóname, por favor Yo no me atreví a decirte la verdad Era una cosa tan grave y tan triste Yo no tenía el valor para causarte esa desilusión Yo traté, traté muchas veces de ser franca contigo Debiste serlo Pero es que no pude, no pude No tuve fuerza para confesarte lo que me estaba pasando Mentiste Lo hiciste desde el momento en que no me dijiste la verdad Preferí callar, mi amor No podía decírtelo Y esperar ¿Esperar a qué? ¿Qué estabas esperando, Antonia? ¿Inventar otra mentira? No sé, no sé Estaba buscando una solución Antonia, ¿qué solución puede tener una cosa como esa? Ay, siéntate Ay, ustedes siempre con lo mismo La señora Susana también me reclama Que a ella la tengo olvidada Pero es la verdad Tú te pasas la vida metida con Laura Pendiente de ella Y eso no es ahora que tiene hijos Siempre, siempre ha sido así Desde que éramos niñas Porque claro, Laura, bueno Es la imagen viva de la pobre niña desvalida La niña linda, tan suave, delicadita A punto de romperse con cualquier cosa Y usted le daba unos gritos Y hasta a veces Y a Laura no se le sentía la voz Hablaba así, como un susurro Pero bueno, a ella todo se le perdonaba En cambio yo Tenía que ser la más fuerte La perfecta La que más se parecía, papá Es cierto Ay, qué carácter Dolores No se moleste conmigo Usted sabe que yo le digo la verdad No me gusta que me trates como si yo fuera una loca A una histérica Yo solo defiendo lo mío Sí, claro Pero es que hay cosas que no tienen dueño ¿Cómo qué? La gente, por ejemplo Uno no puede mandar en los sentimientos de las personas Ni siquiera en los hijos Y mucho menos en los de un marido Perdóname, por favor Estaba tan aturdida Esa impaciencia tuya me tenía desesperada Todos los días preguntando si ya estaba embarazada Todos los días, lo mismo, lo mismo Estaba enloqueciendo Yo no sabía qué hacer No puedo creer que me hayas hecho esto No puedo creer que te hayas burlado de mí, Antonia Emilio Yo te tenía en un altar Emilio, por favor Por favor Te me has arrumbado, Antonia Ya no eres la mujer en quien yo creía La que tenía por encima de todo Perdóname, Emilio Trata de entenderme, ¿sí? No, no te entiendo nada Lo nuestro se terminó ¿Qué quieres decir? Ya no eres la mujer que yo soñé para que fuera mi compañera toda la vida Emilio, por favor Este matrimonio se terminó, Antonia Tú lo echaste a perder No, por favor Mi amor Siento que todo lo que teníamos Está roto Está muerto Dime que no es verdad, mi amor Dime que no es verdad Perdóname Perdóname, por favor Suéltame, Antonia No quiero verte más Envidio Envidio Me estás echando de tu lado ¿Quiere que yo me vaya? Ya te dije lo que siento, Antonia Y lo que pienso Ahora tú haz lo que te dé la gana A mí ya no me interesas ¿Qué me caes? Por fin viniste, ¿no? ¿Te almorzaste? Miguel Ángel, me dejaste sola No me fuiste a buscar Siento mucho, Soledad Lo que pasa es que tuve una reunión con Jorge Y tú sabes cómo es él Me fue imposible zafarme No me mientas, ¿sí? Soledad, yo No, no me mientas, Miguel Ángel Yo sé muy bien Que tú engañas a Victoria Para estar conmigo Ahora, ¿qué? ¿Me estás engañando a mí Para estar con ella? Amor, pero... No lo sé Lo sé Por favor, te lo pido por Dios No me engañes Te lo ruego, Miguel Ángel ¿Qué piensas? Que porque yo me vine aquí A vivir contigo Porque dejé mi familia Porque dejé todo Yo tengo que soportar Todos tus desplantes Y tus mentiras No, ¿me entendiste? No Estás muy equivocado Yo una vez te dije Que no quería ser como Victoria Y te lo repito No quiero ser como ella No soy otra Victoria ¿Me entendiste? Amor, yo no te estoy engañando De verdad Tú sabes que yo Yo no podría hacer eso contigo Yo te amo Y te lo he demostrado Mil veces, Soledad Sí, es que... Está lindo Te traje Y, bueno Quería Quería pedirte disculpas Por haber llegado Que soy yo Yo no te estoy engañando